Hola chicos, ¿cómo están? Les habla John Jair Holguín, una vez más. Hace rato que no me dirigía en un video de ustedes. Esta vez queriendo aprovechar para felicitar a muchos de ustedes que básicamente me han estado manifestando por medio de los comentarios que han estado logrando cosas, que no necesariamente gracias a los videos, porque al final son simplemente un material que puede dar cierta motivación, pero el poder de decidir y de hacer las cosas es completamente de ustedes. Entonces para esas personas que están aprovechando todo ese material y poco a poco van construyendo y van recorriendo su camino, genial, los felicito, bienvenidos al club. Bueno, y sobre eso quería hablarles un poco en esta ocasión. En realidad muchas personas dicen que deberían hacer ciertas cosas, pero no se lo proponen del todo. O sea, simplemente dicen, ay, debería aprender inglés, o debería ponerme en buen estado físico, o debería ir a entrenar hoy, o debería... Y resulta que esa palabra debería no necesariamente implica tener la responsabilidad completa de ir y hacerlo definitivamente. Entonces, pues sería bueno y conveniente que no se lo pongan como un debería, sino como un tengo. Tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer... Y suena un poquito, de pronto, feo o quizás aburridor, pero la cuestión es que hay muchas cosas que uno realmente, digamos, a medida que recorre el camino, quizás no va a disfrutar del todo. Pero tienes que meterte, o tienen que meterse en la cabeza que, a pesar de que no lo vayan a disfrutar, el resultado final es lo que les va a importar. Y tienen que hacer ciertas cosas. Me explico, por ejemplo. Probablemente, emprender una empresa, y ya hablo de eso porque simplemente estoy más relacionado con el tema, va a requerir en cierto momento, cuando vaya creciendo, a medida que va creciendo, no sé, manejar, hacer control de inventarios, comenzar a llevar datos sobre las finanzas, comenzar a controlar personal. Y puede que, digamos, tu sueño de tener esa empresa y de, digamos, puede ser que simplemente tú quieras proveer un buen producto y venderlo, ¿cierto? Y hacer que llegue a las personas que lo necesitan porque, pues, ese es tu propósito. Y todas estas otras cuestiones se van a interponer en tu camino porque vas a, si quieres que la empresa crezca, vas a tener que contratar a más personas, vas a tener que llevar un control financiero, vas a tener que llevar un control de inventarios, bueno, todo eso. Y, entonces, ¿cuál es la lección? Que son cosas que hay que hacer definitivamente si quieres seguir adelante. Lo mismo con cualquier otra cosa, digamos, cualquier otro aspecto en la vida, incluso levantando pesas. De pronto tú quieres, tú dices, no, voy a, no sé, voy a competir en powerlifting, poner un ejemplo, y quiero tener el mejor récord nacional, digamos. Bueno, pero de pronto hay ejercicios quizás complementarios, auxiliares que no te gustan hacer y dices, no, yo, cada vez que de pronto tengas ese día o aquello, tú te lo saltas o no comes como debes comer o, bueno, cantidad de cosas. Entonces, la cuestión es esa, con un propósito en mente lo que tienes que hacer es obligarte, di en tu cabeza que tienes que hacer las cosas porque sinceramente, o sea, no se pueden quedar esperando en el debería hacer esto, no, tienen que llevarlo a cabo. La intención mía con esto que es, pues, no es regañarlos realmente ni de pronto indisponerlos y decirles, ay, no, van a sufrir muchísimo en el camino, no. Mi intención es hacerles ver que cualquiera puede, simplemente. Cantidad de gente lo ha hecho y lo va a seguir haciendo y es esa, es ese pequeño, esa pequeña cosita lo que hace la diferencia. Porque si uno no es capaz de dejar de lado un poquito las satisfacciones inmediatas y de esforzarse y de pronto hacer cosas que posiblemente no generan una satisfacción inmediata, pero sabes que en el total va a dar el resultado que quieres, pues, hombre, es mejor dejar de ver de pronto un poquito la televisión y encargarte de ir haciendo las actividades que se requieren para hacerlo. Para la muestra de un botón, por ejemplo, en mi caso, yo hace mucho, 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 no me veo un programa completo, ni veo series, ni nada. Y, bueno, no voy a decir que no las extraño, pero sí es una suerte de decisión que con mi tiempo lo considero muy valioso y entonces trato de, así sea minuto a minuto, hacer cosas que sean productivas. Incluso, a veces tengo que, a veces, a veces tengo que elegir de pronto dormir un poco más porque normalmente no duermo mucho. En general puedo dormir en promedio cinco a seis horas diarias y me toca entonces de repente un día muy difícil. Mis días empiezan a las cuatro de la mañana y terminan muy, o sea, muy comúnmente a las nueve y media de la noche que cierra la cafetería. Entonces, en general es, no es sencillo, no es sencillo, pero son decisiones. Y, fíjense, en tres años he podido lograr cosas que yo, francamente, no creí que iba a poder lograr. Y las estoy logrando poco a poco. Obvio, no todo es perfecto, ni les voy a pintar que estoy viviendo pues un puento de edad, pero sí he llevado a cabo cosas que creí que no podía hacer y, fíjense, lo estoy haciendo. Y la idea es que ustedes también sean capaces de hacerlo. No, yo sé que son capaces. La idea es que lo hagan. Oblíguense a hacer las cosas que sean necesarias para lograr sus objetivos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!